Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple, gracias. De esta hora en adelante me voy a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, dejenles, comenten mejor el video y los veo pronto, abren la campana. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chacoalenticos, vamos a continuar con Albion, la verdad que es uno de los juegos más raros que he jugado en mi vida respecto a RPG online, así que vamos a seguir viendo más cosas acá. Realmente me... es raro, en serio, es súper raro, así que es... Probablemente nos vamos a repetir constantemente con las cosas que queremos hacer. Necesitamos sacar caliza, sí, caliza, que es lo que necesitamos sacar. Ahora, la caliza es así, esto no... esto es un material diferente. Ahora, lo que yo he pensado, esto no me lo ha dicho nadie, esto yo lo he pensado después de leer igual un poco y entender un poco cómo funciona el juego más o menos. Ahí vendí otra cosa. Es que, bueno, primero hay que ir al mercado y ver qué es lo que... La demanda como más alta, por decir así, en precios, qué es lo que están comprando y vendiendo y qué es lo que me conviene a mí sacar como recursos como para vender, como para que la gente compre. O sea, lo que yo sí tengo claro es que probablemente... Cobre, ok. Caliza, esa es la caliza. Uno de los materiales más esenciales, yo creo, del juego es... Depende del sitio o de la región, pero supongo que... Supongo que en esta región... Supongo que en esta región la madera, porque como no hay madera aquí, por ejemplo, no hay... No hay madera, aquí tampoco hay madera, fíjense. Entonces, el único sitio de madera es este. Entonces, aquí la madera... O sea, yo creo que aquí por lo menos la madera y la piel vale mucho más caro que en otros sitios. Así que voy a primero terminar de construir mis cosas, o sea, mi parte de mi isla. Y después de eso voy a ir a juntar... Aquí hay madera, pero no hay pieles. Entonces, tendría que haber en el mercado, pero esa madera es la madera básica. Así que, yo creo que la madera básica no va a tener un gran precio, la verdad. Ahora, tenemos que ponernos de acuerdo en algo. No a todo el mundo le va a gustar ver como juego, porque esto es... O te gusta matar cosas, o te gusta sacar provecho de los materiales que tienes a tu alrededor. Entonces, yo por lo menos me voy a dedicar a eso. O sea, si ya de un inicio no te gusta ver como saco materiales... Este no es tu video, porque... Voy a estar haciéndolo gran parte del tiempo. O sea, no... Fíjense que tenemos un 5%, o sea, la capacidad que tiene este animal para cargar. Yo por lo menos me voy a dedicar de todo un poco. No solamente sacar solamente piedra, no. Hay que sacar de todo un poco, ¿no? Ahora lo que necesitamos es... Lo más que necesitamos es escaliza, que es como la piedra esa que vimos acá. Que es escaliza. Que no he visto más. La verdad es que debería haber más. Debería haber más de todas maneras. Por acá seguramente vamos a ver. Este no lo puedo sacar porque es mayor que yo. Travertino. Que aún no está a mi alcance. Caliza. Y acá hay otros materiales que puedo sacar. O sea... Voy a aprovechar y sacar todos estos materiales. Lítidamente. Fíjense que por ser premium solamente me dan más beneficios. O sea... Ahí estoy escalando. Ah, pero pareciera que esa caliza no se puede sacar. Entonces por lo menos madera... No me equivoqué, apete el ángulo. Pico superior, ok. Para esas cosas necesito algo superior. Aún no tengo la capacidad... Para sacarlo. Que por ahora no me voy a hacer problema. Ahí hay algo, así que voy a chequear qué es lo que es. Pareciera una roca. Que se mueve. Sí, es una roca que se mueve. Efectivamente. Ok, me va a atacar. Así que... Voy a atacarlo porque claramente no quiero morir. Ya está muerto. Y ahora fíjense que después de matarlo... Soltó más piedra. O sea, es como si hubiera... Es como si hubiera... Lo matas y sacas más cosas, ¿no? Por decirlo así. Entonces aquí están... Las... Como las... Cosas... O sea, cosas básicas que uno va aumentando. Este es combate, por decirte. Yo me he ido específicamente acá. Y acá que he llegado a eso. Y estoy ahora aquí... Que debería abrirse uno más. Y junto... Y sigo sacando minerales, por decirlo. Por ahora voy a sacar todavía. Y estos son los avatares que... Hay pocos avatares, la verdad. No sé... No sé en qué... En qué cambia el avatar, la verdad. O sea, es la fotito. Pero no sé... Parece que con el tiempo va subiendo de grado. Y te van dando avatares más bacanes. Una cosa así. Por lo que entiendo. Necesito mucha caliza. Así que irme ahora no me conviene para nada. Es como... Absurdo irme... Sin caliza, la verdad. Ahora... Puedo seguir... Sacando otros minerales. O solamente buscar caliza. Me está pegando. Me va a bajar. Porque obviamente me está pegando. Bueno, no importa. Vamos a dejarla ahí. Lo raro es que no me bajó. Mira, acá 20 y más. Vendí 40 pieles. Realmente mis recursos están... Vendidos rápido, la verdad. Esos fueron los recursos que tenía ya en la ciudad como antigua. Y ahora... Se han ido vendiendo. O sea, los puse a un precio y... La gente ha pagado igual. Así que... No podría decir que no ha pagado. Se ha pagado. Y... Pero yo necesito caliza, chicos. Y no veo como un sitio grande, grande, donde haya caliza. He visto sitios pequeños, nomás. Aquí hay más caliza, fíjense. Tosca. A piedra, Tosca, Nager. Y esto es de mejor calidad aún. Igual tengo bastante, aunque no creo... No caliza, porque la caliza es lo que más necesito, pero... Como estoy acá en otro sitio, o sea, como estoy cerca a otras... A otras piedras, igual la estoy sacando. Entonces fue a... A morar. Yo creo que... Como les digo, va a ser lento este juego realmente. No va... No nos vamos a demorar. No nos vamos a demorar un ratito en... En sacar las cosas, la verdad. Nos va a costar bastante. Esos son otros materiales. Lo asco. Y esos son monstruos que hay. Yo busco caliza. Y ahí no veo tanta caliza, la verdad. Yo vi solamente caliza en el inicio. Voy a ver si más hay ahí, la verdad. Pero... Yo tampoco es... Nada de eso es. Lo asco. Ahora inicio. Lo asco. Lo asco no es. Estoy seguro. No, no es. ¿Ves? Es mineral de estaño. Tampoco es... Es otro. O sea, el que yo digo es otro. Probablemente yo creo que a la gente que... En mi punto de vista, hasta lo que voy... Llego jugado, que ustedes han visto todos los... O sea, he publicado todos los episodios. No sé si los han jugado. No sé si los han visto. Ahí tengo que dudar si es que es así o no, porque no tengo idea. Pero realmente es un juego para una persona que va a querer invertir tiempo en el juego. Porque es como que un poco libre en elección. No es que te exijan o te obliguen a hacer algo, como lo vengo diciendo hace un tiempo. Realmente aquí es elección libre. Que tú dices, bueno, yo quiero hoy día ser un mago, mañana quiero ser un guerrero y... Y eso. Quiero ser guerrero, puedo construir. Quiero hacer cuero, hago cuero. Entonces yo, si me preguntan en mi opinión personal, yo no... No haría un personaje en base solamente a una cosa. Porque después... O sea, van a estar súper como reprimidos a solamente sacar lo que saben. Y no van a poder como expandirse a mayores cosas, ¿no? O sea, no sé si me entienden, pero... Hay tantos recursos que la verdad... O por lo menos seis recursos, o siete recursos... Que la verdad es mejor es abarcarlos todos. Probablemente no vas a poder picar todos en el mismo sitio. Porque no van a estar todos en el mismo sitio. Esa es la gracia del juego. Que te cueste ir de un lugar a otro y que... Obviamente te encuentres con personas que te van a querer robar o matar... Para robarte tus recursos, ¿no? Ningote de cobre para... O sea, vendí un lingote de cobre ahí. Me van a querer robar. Fíjense que he recuperado plata. Y eso que... O sea, eso fue mi primera excursión. O sea, ni siquiera ha sido... Fue lo que yo saqué en el momento. Y eso fue todo lo que hice. O sea, ahí... De ahí recién dije... Bueno, voy a salir y me voy a ir a otro sitio. Y quiero empezar a construir desde cero mi casa y armar mis cosas. Y dejé todo y vendí todo y me vine. Y ahora estoy como que partiendo de cero nuevamente para ver y vender, ¿no? Pero por eso nos vamos a poner a ver los precios que hay una vez cuando volvamos a la ciudad. Y que nos conviene vender y que no. Por lo menos caliza. Ya sabemos que aquí al medio hay. Y eso ya es genial. Porque quizás sabemos dónde hay un poco más de caliza. Pero necesitamos por lo menos 500 de caliza. Ahora, lo bueno de esto es que, claro. Es cuando tienes ya a este tipo de animal. Que te ayuda, obviamente. Porque te vas a dedicar. Ya sabes que te vas a dedicar a sacar minerales. De todo tipo. Te ayuda muchísimo. Porque si estás dentro del círculo no te va a pesar nada. O sea, simplemente te vas a poder seguir moviendo dentro del lugar. Sin ningún problema, ¿no? Fíjense que tengo un 15% de capacidad de utilizar aquí. No es nada. Si lo llevan a la cantidad de materiales que yo conmigo. O sea, ya llevo bastante. Si yo no tuviera este animal. Este buey, mejor dicho. Porque se llama buey. Se me había olvidado el nombre. El buey no podría tener tanta capacidad. Y probablemente estaría lento. Y no podría hacer nada. O sea. Ya me hubiera tenido que ir. O hubiera llegado. No sé. Hubiera sido lo peor que me hubiera pasado en la puta vida. Por eso es que si se van a dedicar a sacar recursos. Realmente vayan y comprense uno. La verdad que sí les va a venir bien. Yo ya prácticamente pagué mi buey. O sea. Con lo que saqué en la isla básica. En la isla básica. O sea. En la isla más fácil de todas. Donde te enseñan lo básico. Y ahí lo saqué todo. O sea. Pues no creo que sea tan difícil. Sacar un par de recursos y. Venderlos. A un precio que ustedes crean conveniente. Igual les indica si es que es caro o no. Ahora. Si el material no está en el mercado. No les va a indicar si es caro o no es caro. Ustedes ponen el precio que eventualmente ustedes quieren venderlo. Y la gente decidirá si lo compra o no lo compra. O sea. Dice bueno. Pago por él por ese precio. O no pago por él. Así que igual también es bueno eso. ¿No? Yo por lo menos. Estoy todavía aprendiendo. Y necesito todavía seguir como. Mejorando y buscando la mayor cantidad. Por ahora de. Caliza que necesite. Porque ando con poca caliza la verdad. Para mis estructuras. Uf. Necesito bastante. También necesito crear mejores herramientas. O sea. Estas herramientas no van a ser las mejores. Para sacar mejores minerales. Estas son. Y ya están. Fíjense que el pico ya está dañado. Prácticamente. Son grado 2. Esto creció bastante rápido. Pero miren. Ni con 200 que tengo ahora. Me alcanza. Realmente para poder sacar lo que necesito. Y este pico ya está bien dañado. ¿No? Sí. Poder de objeto 0. Ya me tendría que ir. La verdad. Voy a terminar de sacar eso. Y ya me voy a ir a repararlo. La verdad. Estoy con. Tal vez estoy incluso perdiendo mi material. Voy a volver. Lo malo de esto es que no puedes hacer clic en el mapa y que te lleve ahí. Pero no importa. Igual ya sé dónde está la caliza. Así que voy a. La caliza está. Acá. Ahí está la caliza. Y quiero echarle un vistazo. A los precios de mercado. Ahí hay más calizas también. Acá hay más caliza. Al final encontré harta caliza acá en el camino. Esa es tosca. Bueno. No es tanta. Bueno. Encontré una caliza. Pero con una caliza no haces nada realmente. Muy poco. Tal vez no debería seguir sacando. Porque tengo rota la pica supuestamente. O se me podría romper tal vez. Prontamente. Es caliza. Tengo 244 de caliza. Y tengo recién 21% utilizado de mi capacidad. Y tengo. Wow. Muchas cosas. Realmente me la he currado ahí. Yo creo que estos juegos solamente en el aspecto multijugador. Vienen a ser. Bueno. Obviamente por el mercado. Y por la venta. Y por todo eso. Y por el PVP. Porque. Por el resto de cosas yo creo que no. No es tan importante. O sea. Bueno. Aquí lo más importante obviamente es el mercado. Fíjense la cantidad de gente que hay aquí. Tratando de negociar y todo el tema. Entonces. Todo. Vamos a poner. Todo. Entonces. Quiero ver los precios más o menos que venden. O veamos armaduras, artefactos, consumibles, cultivos. A ver cultivos. Veamos. Precio. 167 está vendiendo la semilla. Fíjense. Mucho más barato. De lo que yo la compré. Claro. Muebles, equipo, magia, materiales. ¿Sabes? Materiales. Ya. Esto nunca lo vi. Cuerpo a cuerpo. Monturas. Mano izquierda. Otros productos. Huevos. Claro. Y la gente te vende todos estos huevos de gallina. Tres o cuatro. Distancia. Recursos. Entonces acá. Aquí entra el. El tema de los recursos. Fíjense el recurso. Madera. Todos venden madera. Y lo más barato que lo venden es. Las seis. Pero. No veo que vendan. Puente caliza. O ese tipo de cosas. La verdad que no. No veo el mercado. No veo que ellos tengan. Todos venden lo mismo. No venden piedra. ¿Y por qué no venderían piedra? Es como raro. Por ejemplo. Vender. Veamos. Arenisca. Vendamos. Perfecto. Ve. El precio medio. El precio medio es 30. O sea. Ellos están vendiendo igual. Bastante caro eso. Fíjense. O sea. Yo puedo ponerlo en 25. O en 30. Y ya estoy ganando. O sea. Y son. Con la cantidad que yo tengo. Que es. Arenisca. Y acá el precio de vender. Vender. La media. 30. Son 2.000. Interesante. Es interesante. La verdad que se puede vender a más precio. Que. La madera. Es demasiada madera. No pensé que hubiera tanta madera. Yo pensé que habría más. Más piedra la verdad. Pero veo que no. Veo que. Caliza. Voy a crear. Voy a crear los 253. Porque claro. Obviamente. Los voy a utilizar. Completos. Puedes transformar en otras cosas. Si se dan cuenta. Es algo que no sabía. Bueno. Voy a reparar mis armas. Yo creo. Porque no tengo. Tengo. Las tengo bien. Bien mal. La verdad. Me parecería que aquí hay uno atrás. Yo voy a ir acá. A reparar. No sé si es él. No estoy muy seguro. Tengo unos comentarios. Me parece. Este es cocina. ¿Ven? Sopa y eso. Se podría vender. Que es lo que yo quería construir. Y esto es. No sé si es lo mismo. Pero no es lo mismo. Carnicería de gran maestro. Cocina de gran maestro. ¿Ven? Obviamente lo mío es. Lo mío es. Lo que yo estoy construyendo. Es algo que todavía. Es pequeñito. Desde acá no puedo reparar. ¿Dónde se repara? No me acuerdo. Parece que es en el taller de ancianos. Si no me equivoco. O sea igual. Fíjense que la gente que te compra. La gente que te compra todo. O sea. O sea que compra oro. Por decirlo así. Porque hay gente que compra oro. Y esa es la gente que. Wow. Y esa es la gente que acepta tu. Tu oferta. Debe tener muchísima plata. Porque para poder comprar. O sea. Para poder pagarte. 160.000. A 150.000. Monedas. Es muchísimo. O sea. Y son monedas de plata. O sea. Es para mí. Es demasiado. Es. Acá hay un tipo. Que es el tipo más. De nivel más alto. En las estadísticas. Que se llama finales. Hermano Leite. Este tipo. Es un maestro. Y tal vez podría. Mejorar mi isla. Y pagar una vez más. Por eso. Y hay que darme. Porque ya me pide muchísimo más. Fíjense todo lo que me pide. Ah. Tengo que esperar dos minutos. Para ver. Quiero ver cuánto. Mientras tanto que esperamos. Voy a ver cuánto vale la caliza. La verdad. Cuánto la puedo vender. Acá. Veamos. La cantidad de gente gay. Yo quiero vender. Quiero vender. Cuánto es caliza. No vale nada la caliza. Estrés. Imagínense cuánto vale. Mineral estaño. A ver. Veinticinco. A ver. Estaño. Está. Pareciera que nadie vende eso acá. Por ejemplo. A ver. Vendamos toda la arenisa que tenemos. Vendamos toda la piedra. No. A ver. Vendamos todo el estaño que tenemos. O la arenisa. Vale. Treinta. Vender. Fíjense que ya la quieren comprar. Ahí se le preció. De menos cuarenta y siete por ciento media. Veamos. Pongámosle. Treinta. Supuestamente. Cincuenta. Por ejemplo. Pongámosle. Selecce. 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 Veintitrés por ciento de la media. Por decir así. Treinta. Es un cuarenta y siete por ciento. O sea. Está en precio razonable. Vendamos la cuarenta. Ok. Y este es arenisca. Entonces la arenisca se vende muy bien. La piedra tosca no. Y la caliza también se vende muy bien. Pero claro. El bloque de caliza vale mierda. Fíjense. El material en bruto vale mucho más. Y el mineral de estaño. Vale muchísimo más. Voy a crear una venta. Voy a poner treinta. Y voy a venderlos todos. Este es. Estaño. Entonces fíjense que tal vez no me convenga. Tanto. Forjarlo por decir así. O sea. Pasarlo a un nivel mayor. Si no. Más me conviene pasarlo. Dejarlo en el que está. Si es que yo. Para venderlo. ¿No? Y yo. La verdad quedarme solamente. Si quisiera construir algo. Yo quedarme con lo necesario. Para construir mis cosas. ¿No? Pero no pasarlo a. A una mayor mejora. Por decirlo de alguna forma. Me voy a ponerme aquí. Y voy a terminar de construir esto. Que es lo que me está pidiendo. Me he dado cuenta de que. Por ejemplo. Lo que voy a vender ahí. Que fue lo que saqué. Mientras que estábamos. En el episodio. Probablemente se venda más. Pero este va de 30 en 30. Y nos vamos a demorar. No va a ser rápido. Veamos. Siempre va de 30 en 30. 30 en 30. 30 en 30. Hay que mejorar mis. Mis. Mis herramientas. Yo creo que sí. Es algo importante. Pues acá tenemos. El básico. Ahora el básico. Plato favorito. Es esto. Ok. Tu regeneración de salud. Aumenta en 200% durante 30 minutos. Me dice. Va. Utiliza eso. Ok. Y acá te dice. Que necesitas para iniciar la actualización. Bloques de areniza. Ya no es caliza. Imagínense. Guau. O sea. Voy a necesitar. Uff. Un montón de material. Para construir esto. En realidad. En serio. Me pongo a pensar. Y veo todo lo que necesito. Es como. Demasiado. O sea. Voy a tener que sacar. Fíjense que acá. Has vendido 77 tablas de abedul. Por ahora. No sé cuánto. Precio. Ya vendí eso. Y acá me dice. Has vendido 9 pieles de Skirpar. Ok. Veamos. Has vendido 70 cuerdos. Es firme para bastón. Entonces. He vendido algunas cosas. Así que eso es genial. No. No puedo decir que no. Así que nada chicos. Yo creo que eso va a ser por el día de hoy. Ya saben. Suscríbanse. Dejen like. Comenten los videos. Compartan el canal. Y apreten la campana. Regalos. Veo.